¿Qué casa tan bonita? Ay, gracias Pedro, a la orden. ¿Tu mercedirá cuando me mudo? Monpirri, no se me acelere. Ay, entonces me resultó competencia ahorita. Todavía tiene asunticos que resolver. Buenos días, Pedrito. Tu merced no tiene frío. Continuamos con los avances de la novela colombiana Pedro el escamoso 2 y en esta ocasión hablaremos del avance para el capítulo 4. Pedro sigue cayéndole a la doctora Fernanda y lo más sorprendente es que ella no lo rechaza, pues le parece muy chistosa su forma de ser y pues según el avance lo invita a su casa y ella lo atiende muy bien. Pedro está muy contento por sus ascensiones y hasta le gustaría quedarse a vivir de una con ella en Severo Palacio y de seguro ahí Pedro se las arreglará para ir conquistando a la doctora con su encanto humorístico y su palabrería. La señora de pelo corto y crespo sigue cayéndole fuertemente a Pedro y este sigue haciéndole el desquite fuertemente, pero ya se vuelve algo cansona y muy incómodo para Pedro por lo que ella está pensando a dónde irse a vivir para no aguantar más esta situación. Bea. Buenos días, Pedrito. ¿No tiene frío? Yo siempre mantengo una temperatura constante y caliente. ¿Sí pudo encontrar la felicidad? Sí. ¿Y quién es el afortunado? Por su parte, el capítulo anterior quedó en el emotivo encuentro entre Paula y Pedro. Se supone que ella lo dejó por otro y Pedro quiere saber si ella encontró la felicidad con ese tipo. Pedro quiere saber quién es, pero cuando hace la pregunta Paula hace una cara como de que no le fue muy bien en esa decisión o se desilusionó o algo así y por eso está ahí con Pedro. De lo contrario, ni se acordaría de él. Gracias. Gracias.